Bienvenidos a Buena Salud. Vamos a hablar esta mañana de gastritis en realidad. ¿Qué es la gastritis? Bueno, nos lo va a contar el gastroenterólogo Gustavo Galvez. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, conversando antes de la entrevista, me ha mostrado varias formas de la gastritis. ¿Qué es gastritis exactamente? Para quienes no sabemos. Hay que entender primero que el término gastritis es un proceso inflamatorio de las paredes del estómago. Habría que entender qué cosa significa inflamación. Inflamación viene a ser el enrojecimiento de algo. Supongamos día domingo vas a la playa y regresas con la espalda roja. Eso es inflamación. Cuando eso sucede en el estómago, significa gastritis. ¿Qué quiere decir esto? El estómago tiene sistemas agresivos y sistemas defensivos que están en equilibrio. Cuando el sistema agresivo vence al sistema defensivo, se produce la gastritis. Entonces, en esto tenemos bastantes causas que nos pueden provocar la gastritis. Ahora, ¿qué tipo de causas? ¿Por qué estos líquidos agresivos invaden a los gastritis? Normalmente el estómago fabrica dos productos. Uno que se llama ácido clorhídrico y otro que se llama pepsina. Cuando estos entran en contacto con la pared del estómago, se produce la gastritis. Entonces, cuando hay mecanismos que rompen el sistema defensivo que normalmente tiene el estómago, se va a producir la gastritis. El ejemplo más clásico es el helicobacter pylori. Es una bacteria que tiene la forma de un tirabuzón. Y ahí viene su nombre. Helico, de helicoidal. Bacter, bacteria. Bacteria en forma de tirabuzón. Pylori, porque se encontró en una parte del estómago. El estómago tiene una parte alta que se llama fondo, otra parte que se llama cuerpo y una parte baja que se llama píloro. En esa parte, el año 1982, dos médicos australianos, el Dr. Warren y el Dr. Marshall, describieron por primera vez la presencia de esa bacteria. ¿Esa bacteria está con nosotros siempre? No, no. Es una bacteria que se adquiere con los alimentos, básicamente agua o verduras de tallo corto regadas con agua no propicia. Por ejemplo, uno nunca lo va a encontrar en un racimo de uva, nunca lo va a encontrar en un plátano, tallo largo. Difícil que llegue, pero una fresa que está rastrera al piso, una lechuga, un apio, un por, un rabanito, que están dentro de la tierra, llega agua sucia, llega la bacteria, llega la bacteria, sacan esa mal lavada, lo llevan al mercado, uno lo consume, viene un amigo y te dice, Carla, tengo un guarique donde venden un ceviche buenísimo, vamos, pero no sabemos de dónde procede esa lechuga. Esa lechuga puede estar regada con agua indebida. Ahora, ¿nuestro organismo tiene algún tipo de defensa para esa bacteria? Porque algunos son más propensos que otros. Claro, intervienen una serie de factores en esta infección de esta bacteria. Uno, la cantidad de bacterias que uno entra. Y dos, el sistema defensivo propio inmunológico que las personas tenemos. Tenemos, hay personas más fuertes y hay personas más débiles. En los más débiles, es más frecuente que el cuadro se dé y se dé a repetición. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuándo uno debe estar alerta de que algo le está sucediendo en el estómago? Cuando, esto con respecto al licobacter, la persona se va a quejar de que tiene un dolor en la boca y el estómago, como una sensación de quemazón, como si nos mordiera permanentemente y nos está fastidiando en la boca y el estómago. De repente, una sensación de languidez, de vacío y que quiere comer y que pasa y no pasa. Eso no va a producir el licobacter. Lo que pasa es que el licobacter se asocia con la búlcera, se asocia con la gastritis, se asocia con el cáncer y se asocia con un tipo de linfoma. El linfoma es un cáncer de los tejidos linfáticos que todo el cuerpo lo tiene, el estómago, el intestino. Entonces, cuando es linfoma gástrico, que asociado al licobacter es lo que produce el mal toma. Ahora, el tema es matar el licobacter. Matar el licobacter, así es. Es un tratamiento muy largo. No, hay diferentes esquemas. De 7 a 14 días es el tratamiento. Entonces, como promedio 10 días. Se usan 3 medicinas por primera vez. Pero si es que la persona no logra solucionarlo, hay que cambiar el esquema a 14 días. María los antibióticos y todo. Y una cosa que yo lo aprendí en un congreso que fue a Estados Unidos es el uso del brócoli. El brócoli como medida coayuvante para ayudar a eliminar el licobacter. ¿Ah, sí? ¿Cierto? El brócoli tiene un producto sulfurona que es una sulfa entre su estructura. Entonces, ellos presentaron este trabajo en Estados Unidos y después lo publicaron en una revista que se llama Science, donde unos japoneses demostraban el efecto beneficioso del brócoli. 100 gramos diarios por dos meses. Pero, algunos doctores mencionaban que el brócoli generaba gases y generaba más problemas. Una cosa es gas y otra cosa es el licobacter. Ah, ok. De acuerdo. Pero puede traer como consecuencia más gas. Ah, por supuesto, puede haber. Puede haber. Pero en eso son en personas que tienen algunos trastornos enzimáticos, pero no a todos les da. Ya. ¿El licobacter puede volver? Claro que sí. ¿Con el tiempo puede volver? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Lo que sucede es que hay un porcentaje de personas que no logran llevar, desaparecer. Hay que cambiar las alternativas terapéuticas. Pero lo que pasa es que es muy fácil que las personas se reinfecten con el licobacter. Muy fácil. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una cultura de lo que es el cuidado de la limpieza. Eso es muy común. Es común ver, pasar por los mercados, ver cómo las verduras están arrumadas, tiradas en los costados. Y muchas de esas verduras van a parar a restaurantes. Doctor, más allá del helicobacter, ¿hay otro tipo de gastritis? Sí, claro. ¿Cuál es, por ejemplo? El consumo de antiinflamatorios. Todas las personas que toman antiinflamatorios porque les duele la cabeza, porque les duele los músculos, el dolor de muela, produce gastritis por antiinflamatorios. Hay otra entidad que se llama gastritis eosinofílica, que es una gastritis producida por una reacción alérgica a algún alimento. Es típico en aquellas personas que comen pescado o crustáceos. Y después de haber comido esto, presentan dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y con este problema hay otra gastritis que se llama gastritis microscópica, que es también una reacción inmunológica y que se asocia a ese tipo de enfermedades. Puede haber gastritis por bacterias, salmonella, chiguela, todo ese tipo de bacterias. ¿El reflujo es parte de la gastritis? No, son dos cosas completamente distintas. Hay que entender que el estómago es una bolsita que bate. ¿De acuerdo? Con una puerta arriba y una puerta abajo. Y ahí bate. Si ambas puertas están bien, el contenido se queda adentro. Pero si la tapa de arriba está mal, el rato que bate, el contenido se sube, asciende hacia arriba y eso va a ocasionar lo que se llama reflujo gastroesofágico. Flujo de arriba para abajo, reflujo de abajo para arriba. Sube el contenido y queme el esófago. Y eso va a ocasionar una serie de problemas a nivel del esófago e incluso nos puede predisponer para el cáncer de esófago. Hay que tener cuidado ahí. Las medicinas o el tratamiento. Mucha gente yo he escuchado y dice, ah, yo tengo gastritis, bueno, pero voy a tomar mi ranitidina, voy a tomar mi pavionta antes de tomarme unos traguitos. ¿Eso es bueno? No, nada que ver. Primero que todo tienen que tener certeza si es que tienen gastritis. Sucede que la mayoría de las personas dicen tener gastritis porque el abdomen se le balona. Dice, doctor, estoy inflamado, mire mi barriga. Y eso no es. Ya. Eso no es gastritis. Eso simplemente se llama dispecia fermentativa o gases por algo que uno come. Pero eso no es gastritis. Gastritis tiene que haber ardor, quemazón, fuego. Como cuando uno se quema la piel con un cigarro o algo y quema, igualito nos quema acá. Eso nos lleva. ¿La gastritis se lleva a la úlcera? No necesariamente. Puedo tener gastritis y no tener úlcera o puedo tener úlcera y no tener gastritis. Son etapas de cosas que se van a ir dando. El tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento básicamente es primero hacer un diagnóstico. Primero tener gastritis. Segundo, si tengo helicobacter o no tengo helicobacter. Si no tengo helicobacter, ver qué otro factor adicional me puede estar condicionando. Generalmente lo que se usa son unas pastillas para disminuir la producción de ácido. El estómago tiene unas células que producen ácido, exclusivamente ácido. Y ese ácido es el que te quema el estómago cuando se han roto las barreras defensivas. Entonces se toma una medicina para disminuir el pH gástrico. Normalmente el estómago tiene un pH de 3.5 a 4. Entonces hay que tratar de llevarlo a 6, 6 y medio, 7, casi alcalino. Y eso se usa con esas pastillas como lanzoprasol, pantoprasol, omeprasol, eso, omeprasol. Todas esas pastillas ayudan a variar el pH. Entonces, por eso es que uno toma, no tengo ácido, no me arde el estómago. Básicamente toma, profesor, pero ranitidina, amilanta, esos casos. Se puede usar la ranitidina, la amilanta, se puede usar. Lo que pasa es que la ranitidina es un producto del año 1981, 82. Es como si usted ve un carro ahora que tiene inyectores y antes eran bujías. El carro funciona, pero no es como el otro, ¿no? Ahora, justo le preguntaba antes de empezar la entrevista, algo que teníamos la duda. Cuando te salen aftas en la boca o algunas llagas, todo el mundo te menciona, no, seguramente es calor al estómago. Tienes problemas con el estómago. Nada que ver. ¿Tiene que ver? Nada que ver. Las aftas en la boca pueden ser de tipo traumática. ¿Qué quiere decir? Que cuando me lavo, me traumatizo. Puede ser que cuando como, me muerdo. Puede ser que tengo deficiencia de vitamina B12 y tengo eso. Puede ser que tengo una enfermedad que se llama Crohn y puedo tener eso. Una enfermedad que se llama BZ y puedo tener eso. Puede ser que tenga herpes simple, tipo 1, tipo 2 y puedo tener eso. Eso es limpieza, ¿no? Esos son procesos virales o alguna enfermedad. Pero lo primero que uno tiene que ver es si ha habido algún trauma, alguna cosa. Pero eso no significa que mi estómago está caliente, que mi estómago esto, nada. Es como lo que la gente viene y dice, me amarga mi boca, estoy mal del hígado. Una falsedad tremenda. Por renegar, por renegar. Una falsedad tremenda. O como vienen y dicen, estoy mal del estómago, estoy con diarrea. Estoy mal del estómago. Asocian la diarrea con el estómago. Y el estómago nunca, nunca produce diarrea. Ni produce diarrea ni produce estrequimiento. Simplemente es mal aprendizaje de las cosas y transmisión equivocada de las cosas. La alimentación, ¿qué tan importante es para la gastritis? Al básico. No solamente para la gastritis, la alimentación es para todos. Ahora en la época de verano es muy común las diarreas agudas, infecciosas, porque se consumen alimentos contaminados. ¿De acuerdo? Entonces, desde que uno tiene un alimento hasta que uno lo consume, pasa por varias manos, varias etapas, varios cuidados. Y eso condiciona que los alimentos se puedan descomponer. En especial las carnes, el pescado, los productos lácteos, las mayonesas, los ajíes. Entonces, eso es peligrosísimo en verano, rápidamente se contagia y rápidamente nos da diarrea. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todo lo que es esto de los alimentos. Hay que pensar, sacrifican una ave, ¿de acuerdo? Lo meten, ahí vemos que lo meten en un tubo, le cortan el cuello, lo desangran, luego lo cuelgan, lo tienen dos horas colgada. Es un animal muerto que desde el momento que muere comienza el mecanismo de descomposición. Pues está colgadito, viene la mosquita, se para todo. Luego viene uno y le dice, dame un kilo de pollo. Se lo cortan, lo envuelven en un papel, en un papel y se lo dan. Va, se sube a su ómnibus y se va hasta su casa. No tiene frigider, lo pone en la mesa. Entonces, hay que pensar, de todo ese tiempo, el animal es contaminado. Y después dice, me dio diarrea, estoy mal del estómago. Es educación. Básicamente, las enfermedades son mucho prevención. Todo es prevención. ¿Qué hacemos tratando enfermedades si no prevenimos las causas? Para un gastrítico, ¿qué le recomienda comer? Debe evitar sustancias irritantes, específicamente evitar el café, el, como se llama, el chocolate, las sustancias, la pimienta. Sucede con el ceviche que tú mencionas, Carla, es que hay sitios que no usan limón, usan ácido cítrico. Ah, claro. ¿De acuerdo? Entonces, el ceviche como ceviche no es problema. Ese ceviche es hecho con ácido cítrico. Igual que usan el vinagre, que no es vinagre de la uva, sino es vinagre producto, porque es ácido acético, producto del ácido acético químico, porque sale más baratito. Y como en el Perú, el control de calidad es bien tela, sucede eso, ¿no? Doctor, usted habló del helicobacter y ya me preocupó porque todo el mundo se puede contagiar. ¿Cuáles son las recomendaciones de limpieza de los alimentos para evitar consumir el helicobacter? Primero que todo, el agua hay que tratar que esté bien clorificada y hervida. ¿De acuerdo? Hay que tener eso. Segundo, las verduras, ver su origen y su procedencia. Tercero, ponerlos en recipientes con agua con lejía. Se puede duchar 20 centímetros en un galón, galón y medio de agua, dejarlo 5 minutos ahí, luego sacarlos, enjuagarlos y consumirlos, ¿no? Entonces, hay que tener limpieza. Los aparatos que usan para cortar, lavarlo con frecuencia porque se quedan residuos y eso se descompone. Con cloro también. Se descomponen y después generan problemas, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Buenas Salud a de 6 a 9. Nos ha ayudado muchísimo para conocer el tema. Antes de terminar, quisiera pedir, poder hablar de que estamos en la Mesón de Santé haciendo la campaña del Més de Gastroenterología. Muy bien. Entonces, es donde se están dando charlas para las personas que quieran asistir y por mayor información sobre esta charla pueden entrar a www.mesondesanté.org.pe, el mes de la gastroenterología en la Mesón de Santé. Muy bien. Siempre hacer un diagnóstico pronto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias de mi parte. Conversábamos con Gustavo Galvez, gastroenterólogo, ya sabe alabar bien los alimentos antes de consumirlos. Hacemos una pausa. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.